Bueno, vamos a empezar a abordar aquel tema que anunciábamos y que tiene que ver con las lluvias. Usted decía, Silvio Arnaudo le pasó esa información. 40 milímetros. 40 milímetros. ¿Alcanza o no alcanza esto para paliar la situación de sequía que hemos tenido en los últimos meses? La palabra de un especialista de linda. La sequía ha pegado a todo nivel del país. Se estiman unas mermas de rinde que están entre el 30, depende de la zona, entre el 30 y el 60% de mermas. Así que, bueno, viene complicada la agricultura y la ganadería también. Particularmente en nuestra zona, digamos, lo que se hizo más o menos en primera, tanto soja como maíz, tuvo las lluvias de fines de diciembre, ahí para Navidad, que justo cayeron para el caso del maíz y en floración. Así que están teniendo más o menos buenos rindes, alrededor de 80 quintales, más o menos. Las hojas también con buenos rindes, pero todo lo que es de segunda, sí, no les ha llovido prácticamente nada. Nosotros acá en Villa María tenemos, en el INTA, tenemos el registro que desde fines de diciembre, que fue la última lluvia, hasta marzo, casi todo marzo, fueron menos de 100 milímetros en 90 días, digamos. Teniendo en cuenta las últimas lluvias de marzo, que fueron ahí para Pascua, fueron 100 milímetros en 90 días, muy poco. ¿Cuánto se espera siempre en estos primeros meses del año? Y generalmente, para enero siempre tenemos un promedio de 120 a 150 milímetros, cuando tuvimos 50. Febrero, en nuestra región, en nuestra zona, prácticamente no hemos tenido lluvias. Y siempre febrero es un mes bastante llovedor, que estamos alrededor de los 90, 100, 110 milímetros en promedio. Y bueno, ahora estamos con las lluvias esperadas de abril, para especialmente lo que es agricultura, ya está, digamos, se está cosechando todo lo que se ha empezado la cosecha, y se ha adelantado por el tiempo seco, toda la cosecha de primera. Muchos de los maíces de segunda, incluso sojas de segunda, que van para agricultura, se están ofreciendo a los productores lácteos, básicamente lecheros de la zona, para picado. Y bueno, es lo que se está juntando como forraje, porque la verdad que va a haber una falta de fibra importante a nivel de la ganadería. Explícanos un poco más, es tu último que decía, ¿qué significa? Y la dieta del animal, del ganado, o lechero, o bovino en general, para carne o para leche, necesita un componente de fibra por el funcionamiento del rumen, básicamente. Y eso, básicamente, siempre se obtiene desde el silo, digamos, del silo y de las pasturas que se cosechan a campo directo en muchos de nuestros tampos, que todavía tienen pastorios directos. Esta materia seca, esta fibra, digamos, no estaría consiguiéndose con los maíces o el volumen de materia verde y el volumen de fibra necesaria con los maíces que no han llegado a rendir lo que se esperaba que se rindiera. Entonces, bueno, se están comprando lotes que iban para agricultura para abocarlos al tambo.